Oye, mira lo que acaba de llegar por aquí, el nuevo invento de Domino's, la pizza romana. Mira gente, esto es una combinación a lo tradicionalmente italiano, de queso asiago, mozzarella, provolone y parmigiano, una salsa robusta sobre una masa confeccionada a perfección. Miren esto, y lo mejor es que te la llevas por tan solo $4.99 cada una al comprar dos o más, pero esto no se queda ahí, por un dólar adicional, por una pizza, le añade los nuevos Old Fashion Pepperoni Cups. Esto es una delicia, ordena ya la nueva pizza romana de Domino's. Mira, 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 mira. Llevame un cantito acá. Llevale a Jessy, llévale a Jessy. Jessy, ven acá. Está bien rica. Prueba a Jessy. Vamos a una pausa, dímelo Adolfo, Adolfo. Esto es Puerto Rico gana, Domino's. Gracias. 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 Gracias.